El alcalde de Valledupar, Melo Castro González, y la primera gestora, Laura Sierra, hicieron entrega de los dos primeros parques, Diversión con la Primera, con los que se beneficiarán a niños, niñas y adolescentes de las instituciones educativas, Joaquín Ochoa Maestra y Daniel Tapias Pico. Con este proyecto de objeto social, la Administración Valledupar en orden, promueve la salud mental, la recreación y la optimización de la infraestructura educativa para que los estudiantes se formen en un ambiente ideal para el desarrollo de sus competencias escolares. La primera fase del proyecto contempla ocho instituciones educativas para ser beneficiadas con estos parques. Durante el evento y a través de la Oficina de Gestión Social, se hizo entrega de 1.380 cuadernos y refrigerios dorados por Colanta a la comunidad estudiantil presente. Con estas acciones, el gobierno de Valledupar en orden, seguirá unando esfuerzos para disminuir los índices de deserción escolar y motivar el acceso al sistema educativo público. Parques de juegos para los niños de la primera infancia de las diferentes instituciones educativas. Un sueño hecho realidad. Hoy me siento muy feliz, muy dichosa de poder compartir con ustedes y con más de 7.000 niños que van a ser beneficiarios de este programa. Realmente es un sueño hecho realidad. Realmente es un sueño hecho de que el gobierno de Valledupar y que de este modo vamos a garantizar una educación sin deserción escolar, con mayor recreación y obviamente pensando siempre en la diversión y la recreación de todos nuestros niños de Valledupar. Si no para la comunidad en general, representa un logro grandísimo dentro del desarrollo psicoemocional de los niños. Creo que dentro de esta estrategia de fortalecimiento del desarrollo psicosocial para los niños se convierte en un aporte grandioso para el desarrollo emocional también de los chicos.